¡Hola! Hace unos días andaba mirando videos de Fernanfloo, videos antiguos de estos gameplays de terror, de juegos de terror. Y pues mientras los miraba pensé en lo mucho que disfruto este tipo de... 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 De videos. Estos videos de juegos de terror, porque me gusta ver como la gente se asusta y como están tensos. Chupe mi pelo, vamos a asustarnos. ¡Hola! Mi primer intento no se grabó. No me llevo bien con la tecnología, no entiendo esto. Tampoco se perdieron de mucho. ¡No, espérate! ¡Apaga algo! ¡Haz algo! ¡No iba muy lenta esta tupidez! ¡Aaah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No puedo! ¡Ay! ¡Entre pánico! ¡Me va a matar! ¡Aaah! ¡Me puse! ¡Entre pánico! Me va a asustar, yo lo sé. Me va... ¡Ay! ¡Soy genial! Perdí el tiro. En la noche uno, porque soy imbécil. Así que vamos de nuevo. ¡Ay! Me asusté otra vez. ¿Qué te importa? ¡Cállate! ¡Ay! No, no, no. Por lo que recuerdo... No era tan importante revisar las cámaras. Era más importante... ¡Ay! Es que estoy muy tensa. ¡Ay! Voy a llorar. ¿Por qué se siente peor que la primera vez? Creo que es porque ya... Viví la experiencia de alteración. Y no quiero volver a... A vivirlo. Fue horrible. ¡Ah! Ahí hay algo, ¿no? Ahí había algo. Ahí no había nada. Pero es que veo... Veo algo... No, 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 no. A ver... Ay, espérate, se me alteré. Cuando la luz paraba de parpadear supuestamente es cuando... Apaga la luz. Apaga la luz, imbécil. No, no, no. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Ya se fue? Creo que sí. El... La luz está... Estoy... Aplicando lo que... Aprendí del gran... Fernan. Espera, ¿verdad? Que estaba calamardo y él venía por... 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 Yo no voy a jugar más que una noche. No puedo. ¿Dónde está esto? Que es la... Que vendría siendo... La ventilación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ese es... Ese es calamardo. Calamardo, ¿sos vos? Tengo miedo. ¡Ay! ¿Y en la primera noche? ¿Qué me puede pasar? No, ya. Lo... Antes dije lo mismo. De que... ¿Qué es lo peor que puede pasar si en la primera noche? Y me perdía los dos segundos. ¡Ay! ¡Se me cayó un audifono! Un auricular. Ay, cómo odio estos juegos. ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué me hago sufrir así? Es que... ¡Ahí hay algo! Pero... ¿Él puede entrar por esa puerta? ¿Me... ¿Me está intentando engañar? ¡Pero es que está ahí! ¡Yo veo su cara! ¡Veo una cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Cierra! ¡Pero cierra! ¿Qué pasa? ¡Ay, creo que esa puerta estaba abierta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estaba cerrada esa puerta! No me gusta este juego. Son las 3 de la mañana. La hora del fantasma. ¿Se fue? ¡Soy genial! Tengo un problema. No sé dónde está la ventilación. ¡Ah! ¡Que está aquí! Estoy levemente concentrada. ¡Pero sí! ¡Está ahí! ¡Pero él no puede entrar por esta puerta! Creo que de esta puerta... ¡Pasa aquí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero apagan la luz o qué? Creo que están aquí. Efectivamente, empezó a parpadear la luz. ¿Qué significa eso? Que probablemente Patricio también está ahí. ¡Islandia! Están los dos aquí y yo voy a llorar. ¿A qué hora termina esto? A las 6 de la mañana, creo. ¡Ah! Ganadísimo lo tengo esto. Ganadísimo. ¡Pah! Parece calamardo. ¡Oh! Se ha ido o esponja. A mí me encantaba o esponja cuando chica. ¿Qué está pasando? Ok. Pierda el último segundo. Yo tengo una suerte que lo más probable es que pase. Pierda el último segundo. Porque soy un asco en la vida. Mira, ahí está de nuevo. Pero no puedo entrar por esto. Chico, con muchas dudas. Tengo muchas preguntas y pocas respuestas. ¡Ay, me asusté! Ahora, tengo un dilema. Tengo un gran dilema. No pasó nada interesante en la noche 1. Pero sufrí mucho. Ni siquiera sé si está grabando porque... Ya me pasó que no estaba grabando. No sé si jugar la noche 2. No quiero jugar la noche 2. ¡Aaah! ¡Chau! ¡Chau!